Hey, muy buenas a todos chicos, bienvenidos un día más al canal, mi nombre es Minimo y hoy estamos en el segundo episodio del escapista En el episodio anterior lo dejamos en que ya habíamos conseguido todos los materiales y teníamos que hacer el cambio Pero como estáis viendo estoy en el hospital, recuperándome la vida, porque he tenido un problema, así que Como veis tengo que volver a recuperar todos los objetos otra vez, vale Toca ducha, así que tenemos que ir a las duchas Ah no, a la cena, bueno pues a la cena Ya te encontraré, pero que he hecho ahora, si no he hecho nada Por cierto, muchos de vosotros me dijisteis que quería que le pegara a un oficial y que le robara el uniforme Y eso es lo que voy a hacer, tengo muchas ganas de probarlo, pero tengo que tener mucho cuidado porque no quiero perderlo todo Vale, ya he recuperado un poquito de vida Vale, este no tiene nada Así que voy a ir a buscar un par de cositas que estáis viendo No, esto no Vale, básicamente tengo que volver a recuperar todo lo que había conseguido Que eso en principio es fácil de hacer Y más ahí que me lo indican el mapa Aunque no estoy muy seguro No, aquí no es Creo que es en la parte de arriba Sí, porque ahí no veo nada Vale, tenemos dos horas de descanso, así que tenemos que ir súper rápido No, me dice que están en el piso de abajo ¿Y dónde narices está? Porque yo no lo veo Espérate, ¿cómo era? Esto Y Quitarnos esa misión, ¿de acuerdo chicos? Pero Tengo Tendríamos que robar algún par de cosas Vamos a meternos en algunas celdas ¿Vale? A buscar cosas Vale, entre ellos está esto Esto Vale No, no, no Escóndete esto Niño Vale, a ver Echa un vistazo Bote de elegía Revista Vale, vale, vale Genial No Vale, vamos a ir un momento a nuestra celda A dejar algún par de cosas y a craftearnos Lo que yo quiero Que es Esto, ya lo veréis Vale, tengo un calcetín Ahora aquí nos podemos crear Un calcetín Vale Y esto lo podremos guardar aquí dentro ¿Vale? Sobre todo las revistas Bueno, espérate, espérate Porque también lo que yo quiero hacer es Quitar las sábanas No, espérate Que está la oficial ahí No quiero que me vea No ¿Cómo era? Ah, vale Es que lo tengo todo lleno Vale, vale, vale Ya lo he entendido, chicos Ya lo he entendido A ver Voy a dejar esto aquí Y esto aquí Y en principio Esto y esto Hacemos Pegamento En principio Un póster Quiero crearme un póster Ah, no Cinta aislante Vale, vale, vale Pues no tengo, ¿no? Ah, sí, sí que tengo Vale Nos vamos a crear uno Para si hacemos un agujero Vale Que todo esto Lo dejaremos aquí Esto aquí Como tengo dos Destornillados ¿Esto qué es? Papel de aluminio Que no sé ni para qué se necesita Pero bueno A ver si podemos quitar esto Vale No he podido conseguirlo Así que Vale Pase de lista, chicos Vamos al pase de lista A ver que Que nos encontramos Vale, a ver Parecéis preparados Para volver a la sociedad Os mataremos De amor Mola, mola Así que Os lo vamos a poner fácil Venga, va Las celdas A registrar son Venga Heider Genial Tío Venden las cosas muy gales Vale, tenemos ¿Ves que pone volver a la celda? Tenemos ese tiempo Para volver a la celda Así que lo que podía hacer Ah, no tengo Ah, no sé Dónde lo he dejado Vale Bueno, pues nada Nos vamos a meter aquí ¿Por qué no me deja Coger esto Las sábanas? Vale, chicos Pues pasamos Al día siguiente Vale, vamos a hacer Un par de misiones Parece que Ahí me van a registrar Si encuentran Mi cuadro bonito Me metré en un lío Antes que desaparezca Por mí Esto En nada Te lo hago Tú Tú nada Tú que tienes Venga Venga Te vendo Esto Por 15 ¡Olé! Los siguientes Hijos de ronda Tony y Jordan Vale, tenemos que ir A evitar Hay que le registren La celda Pero tenemos que ir Antes de la hora de comer O sea, tengo que ir Ya Vale, que es Esta celda De aquí Vale Esto Se lo cogemos Todo y ya está Vale, en el desayuno Mientras no se den cuenta Esto siempre mola Si no Vale Ahora Vamos allá Al desayuno Antes de que se den cuenta Porque si no Luego la liamos Vete a tu sitio Ya voy Ya voy Ya voy Vale Yo como Tengo vida Y estoy bien Uh, que hostia Lo ando Vale Pero hoy Hoy va a ser Cuando le damos A un oficial Hoy va a ser Cuando le vamos a dar A un oficial Ya lo veréis Yo me lo voy a preparar Igualmente Vale Por ejemplo No, 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 no Por ejemplo ¿Dónde está? Esto Me lo voy a meter aquí Esto Aquí Vale Esto aquí Y esto aquí Porque esto No es nada así Bueno Esto sí que hay que ocultarlo Vale, genial Hola Eh, ¿qué hace? Vale, vale Mira Ahora creo que es nuestro momento No Casi Si no Si lo hubiésemos conseguido Nos tendríamos ya su uniforme Y ya solo sería cosa de robarle la tarjeta Vale Ahora reponemos fuerza Vale Vale Yo creo que ya está Con 56 de vida Está genial Vale Creo que nos podemos hacer otra Eh Tengo Calcetines No, no tengo Tengo uno de estos ¿Qué pasa? ¿Qué quieres? Te puedo dar No te puedo dar Nada Así que Nada ¿Tú? ¿Qué quieres? Los guardias han confiscado todos los instrumentos de mi banda Yo ya sé que toca fatal Pero a ellos ¿Qué le importa? ¿Nos ayudas a conseguir un instrumento nuevo para que podamos tocar otra vez? 25 Vamos para allá Vamos a recuperarle esto Está en este mismo piso Venga, vamos, 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 vamos Vale Y ahora se lo llevamos Que creo que tengo que ir al piso de arriba Vale, aquí está Ah, me dice que está en el piso de abajo No, ahora dice que está en este piso A mí está en las duchas Genial Vale, vale Tú, chaval Vale Tenemos bastantes monedas, eh Creo yo Así que vamos a ver Si puedo registrar Otra de aquí No Esto Niña, que nunca me acuerdo Oh Cinta Genial No sé de quién es esta Pero Está durmiendo, ¿sabes? Pero yo ahí le robo Como si nada Oh, no, mira Un ánima Hasta luego Vale Eh, quiero ir al gimnasio Creo que el gimnasio está arriba Almuerzo Venga, vamos Vamos, Minimu Minimu, ¿qué me ofreces? Tío, Minimu Eres muy caro Esto no me mola Es carero Es carero No Ahora Madre mía La de leche es que se pegan Por cierto, en el mapa ¿Veis? Tenemos almuerzo Las rejillas Y eso, ¿vale? O sea que Caen muchas cosas Y podemos hacer lo que queramos Vale, ya estamos Hasta arriba De hecho Vale, no me puedo crear nada ¿Verdad? Es que esto ya lo tengo Me gustaría hacerme esto Que es uno de piedra ¿Vale? Sí, pero eso creo que lo tengo que localizar Así que Al trabajo Vale, creo que ahora sí que puedo Conseguir un trabajo Esto no sé lo que es Vale, quiero conseguir un trabajo Así que Vamos a conseguir un trabajo En principio lo puedo conseguir todo Pero es que no sé Por ejemplo, mirad ¿Veis? Clasificación de correo 30, 40 y 60 60 Ah, vale Que este es el puesto de Vale Eh, mira No cumplen los requisitos Necesito 60 de fuerza Vale No pasa nada Porque eso vamos al gimnasio Y nos hacemos un momento Las 60 de fuerza Que, por cierto No sé ni cuántas tengo Vale Vale, yo creo que ya Ya nos podemos ir Vamos a venir aquí al gimnasio Tengo 36 de fuerza Y necesito 60 Vale Lo hacemos así Súper fuerte Venga Vamos, vamos Vamos Ole Venga, otra vez Otra vez 42 Es que cuesta mucho Vale, por lo menos va de dos en dos Y eso mola 46 Necesitamos 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 mucho Vale, creo que me quedo ya sin fuerza ¿Veis? Lo he dicho Representa que estamos en el trabajo Y en ¿Cinco minutos? Sí Sí, en cinco minutos Ya está De hecho Creo que ahora toca gimnasio O duchas Ejercicio ¿Veis? Ahora todos vienen aquí Pues Esta vez Voy a hacer esto Vale, me tengo que sentar Pero creo que está A ver A ver De fuerza Tengo 48 Necesito 60 Vale Vamos a hacer más fuerza Madre mía La de peleas Que hay aquí 50 Vale No sé si nos va a dar tiempo De llegar a las 60 No creo No Nos vamos a sentar Ya creo que toca duchas Sí Duchas Vale Vamos a ir a las duchas Chavales Venga Va 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 Yo Le voy a pegar Que sepáis que le voy a volver a pegar a otro Que me he metido aquí en medio Vamos a poner un jaboncito en medio 100 de 100 Genial Mirad Mirad A que ¿Por qué no le pegan? Yo quiero que le peguen al guardia Tenemos que tener mucho cuidado Tenemos que estar muy atentos Y ahora creo que toca la cena ¿No? Diría que sí Que ahora toca la cena Venga Venga Vamos 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 Una radio Pila No tiene nada Ahora 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 vale Vale Nos venimos aquí Y la ponemos aquí Sí Ponla Ponla O la tengo que poner por dentro Ponla tío ¿Por qué no la pones? Vale Ahí estamos Vale Tenemos que ir consiguiendo un montón de cosas Eh Que no me ven Que no me ven Vale Bueno Pues nada Vale Descanso Tenemos Un par de horas Así que vamos a intentar conseguir Las sábanas A ver si puedo conseguir también Vale No puedo Porque tengo un montón de cosas Pero no pasa nada Porque las sábanas Ahí estamos Sí señor Ahora vamos a intentar conseguir Lo que es La almohada Que la almohada A ver si la puedo poner aquí dentro Genial ¿Tengo calcetines? No tengo calcetines Hola Eh Nada Me gustaría que me Quedas en el suelo Tengo un plan Por si te interesa No lo quiero Solo te quiero dar Esto Dinero Por 20 ¿Le he dado dinero? Si es que soy más tonto Vale Estoy consiguiendo muchas sábanas Eh Porque las tenemos que tapar todas O si Otro póster más Vale Aquí no hay nada Que me interese Vamos a ir a estas De aquí arriba Vale Otras sábanas Sí que podemos conseguir Aquí no hay nada Que me interese Genial Pues vamos a instalar Las sábanas Ya Y ya las tendremos Toda cubierta Vale Ahora ya podemos hacer Todo el ruido Que queramos Y me gustaría hacerme Esto Que necesitamos Un palo Pero es que no sé Quien me puede dar un palo Tú no me puedes dar nada ¿No? No Y un calcetín Un calcetín Me vendría muy bien Vale Ahí hay que tener Mucho cuidado Vamos a ir a las de arriba Vale Creo que se acaba ya El descanso Para irnos a la cena Así que Tenemos que ser rápidos Venga Vamos 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 Tiene una lima Tiene Es que la lima No la necesito Venga Vamos 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 No No tiene nada De lo que necesito Vamos Corre Tampoco Venga Vamos Vamos Que quiero conseguir algo Una caja vieja Ah Esto es para poder subir arriba Voy a coger la caja Por una razón Venga Vamos Vamos No hay nada Eh Que viene el policía Que viene el policía Que no gire Uf Vale Hola Nuevos objetos de personalización ¿En serio? Vale Sigue esto Pero no hay nada más Corre 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 Uf Vale Este es el de Shasha Pero vamos a ver si le podemos Venga Que quiero algo Para pegarle a un guardia Este es mi momento Para pegarle a uno Se acaba ya Esto Que rabia Vale Pase de lista Muy importante Tenemos que ir Sí o sí Eh Mira otra cinta Uy uy Que se dan cuenta Ahí Me sube mucho el nivel Entonces Vale A ver quién le toca Y el pase De El registro Le compré un pincel fino A alguien Y me quiso cobrar Más por la entrega Así que cuando me negue Se quedó en el escritorio ¿Podría ser A buscar? ¿90? Madre mía Lo sé Lo vamos a hacer Consigue el pincel fino Del escritorio Eso está hecho Chicos A veces tenemos Que mostrar Amor del duro Otra vez Vale Genial Vamos a ir a buscar A ver si nos da tiempo De conseguir esto Y dejaremos el episodio Por aquí ¿Dónde narices está eso? Está fuera Hola Bah De igual Vale Esto ya está cerrado Así que A ver si puedo Soltar El uno Vale A ver si lo podemos Dejar aquí Es que no tengo Nada Para picar Nada Aquí Lo que tengo No me sirve De nada Esto lo podríamos Dejar aquí Tengo esto Tengo un palo Y yo Lo que me quiero Crear Es A ver si lo puedo Observar Es este pico Necesito Eso de ahí Esto si que lo podría Crear Ah no Todavía no A ver Que más Yo creo que Si encontramos La tinta Si que lo Podríamos conseguir Así que Chicos El episodio Lo vamos a dejar Por aquí Espero que os haya gustado Y nos veremos En el siguiente Con más y mejor Así que un saludo Y hasta el siguiente vídeo Adiós Chau